Una de las fallas más conocidas en el mundo de Pokémon es la poca cohesión y lo diferente que puede llegar a ser el juego con el anime. Ash y los guionistas a veces salen con unas ideas ¡Pikachu monta al suelo! Pero más allá de los ataques, lo más fuerte es que no se respeta la Pokédex. Así que, en este video veremos 5 Pokémon que solo han aparecido en el anime. Venus Toys Venus Toys es una ilusión hecha por un Gastly salvaje que aparece en el episodio El Fantasma del Pico de la Doncella. Gastly mantenía viva la leyenda de la doncella, por esa razón decidí asustar a Bulbasaur y Squirtle de Ash. Venus Toys tiene la forma principal de Blastoise, pero con el detalle de las hojas verdes en su cabeza, junto con la flor rosa de Benazor encima de su caparazón, los ojos rojos y la poderosa mandíbula de Benazor. La verdad es que este diseño desde muy pequeño me gustó un montón y quería que incorporaran esta dinámica a los juegos, o sea, imaginen las posibilidades. Snorlax de nieve Este Pokémon apareció en el sexto corto de Pikachu perteneciente a las vacaciones de Navidad de Pikachu. En este día los Pokémon se habían dispuesto a hacer un muñeco de nieve y tuvieron la idea de hacer un Snorlax. Cuando llegó la noche, vieron que el Snorlax de nieve los estaba llamando y ellos lo siguieron. Se dirigieron a un acantilado a coger una manzana que el Snorlax quería, pero la punta del acantilado donde estaban parados se desprende y terminan en el agua. Como se quedaron parados, este pequeño pedazo de hielo empezó a navegar y se empezó a formar un remolino que los iba a engullir. Los Pokémon lanzan diversos ataques, todos los ataques que conocían, pero ninguna funciona. En eso se levanta el Snorlax y lanza un potente ataque de ventisca que congela el remolino. Pasaron un buen rato allí admirando lo bello del acuario, cuando entonces los Pokémon lanzan diversos ataques y forman un velero. Este con el tiempo se empezó a deshacer, pero justo en ese momento pasaron unos Lapras que los ayudaron. Estos los llevaron hacia una isla de nieve que estaba lleno de Snorlax de nieve, donde estuvieron un buen tiempo. Luego siguieron navegando en las espaldas de los Lapras donde se quedaron dormidos, y cuando despertaron estuvieron de nuevo dentro de la cabaña. Todos los Pokémon salieron desesperados a ver qué había pasado con Snorlax y lo vieron allí, justo donde lo habían hecho. Crystal Onix Este aparece únicamente en el sexto episodio de la segunda temporada de Pokémon. La historia de este capítulo comienza con Mateo, que es un artesano que quería mejorar la calidad de las obras que realizaba, buscando a este Onix para inspirarse para llegar al mismo nivel de calidad que lo que hacía su abuelo. A diferencia de un Onix común, este es capaz de sobrevivir bajo el agua y es débil a los ataques de fuego. Al final de este capítulo, Mateo consigue debilitar al Onix y tiene la oportunidad de capturarlo. Pero por una extraña conexión que tiene con este Pokémon, se da cuenta que esto no está bien y lo deja ir. Pokémones gigantes Bueno, en este punto se arma una pequeña lista de Pokémon, que han aparecido en diferentes capítulos de la serie, por muy diferentes motivos y con historias interesantes, donde el más destacado y que más infancia significa es Dragonite Gigante del Faro. Este capítulo en específico fue uno de los más épicos de toda la serie, y en base a él se hicieron miles de historias y teorías del origen de este Pokémon y cómo llegó a tener tales dimensiones. Si bien, en el juego ahora mismo existe la mecánica, Dinamax y Gigamax, Esto es una fase y no un estado permanente, así que sigue siendo Pokémon que no han aparecido legítimamente en el juego. Sudogudo Dorado Este Pokémon aparece en la temporada de la batalla de la frontera, cuando Ash y sus compañeros deciden pasar por el pueblo de Grook. Allí se encuentran con este raro Pokémon dorado, que al final descubren que era un experimento realizado por su entrenador. La verdad es que a mí me hubiera encantado que esta sea su versión Shiny, es demasiado bello. Y bueno, no llegamos a los 10 minutos, pero creo que fue un buen vídeo. ¿Sí o no, Squirtle? ¿Squirtle? Oh no. Eso no, Squirtle Qué bien Gracias por ver el video.